¡Hola gente bonita! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Hoy vamos a hacer un maquillaje muy medio gótico, algo así, muy diferente. Ya hice un poco de trampa, ya lo avancé aquí al diseño para acordarme bien. Y el producto estrella, creo que no lo tengo a la mano, déjenme voy por él. El protagonista para este maquillaje va a ser un rímel, el que yo había comprado para este video no lo encuentro. Entonces vamos a estar usando este. Vamos a ver qué tal porque el otro estaba perfecto, tenía así el pincel delgadito, pero este está más grueso. Entonces ni modo con lo que tenemos. Es el menos grueso porque tengo otro de prosa, que aparte este me gusta mucho, entonces como despreciarlo para esto pues no. Y el otro que tenía, si era más delgadito, hasta lo compré específicamente para este video. Y lo tenía ahorita ahí a la mano y ya no lo encuentro. ¡Uy! Me chocó que me pase eso. Y aquí pues ya me tracé más o menos la idea y aquí estoy viendo la foto en mi Facebook. porque pues no tenemos otra opción para estar viendo. Aquí tengo mi laptop para estar viendo el diseño original, pero va a ser como una tipo serpiente. La chica que lo recrea, ella lo hace tal cual, así sin corrector ni nada. Que le quedó muy, muy, muy parecido. Lo que estoy viendo es que se hace un delineado, entonces primero vamos a empezar con el delineado. Todavía no sé si me voy a poner pestaña postiza para este gran look, gran maquillaje, todavía no sé. En él nada más se lo voy a hacer en esta parte. Y del otro lado lo mismo. Entonces lo que vas a estar haciendo es así dando toquecitos por todo el rayonero que me hice. De aquí. Ok, ok. Ahí vamos. Guau, guau. Pues no es tan tan perfecto, ¿verdad? Pero está pasable. Lo único malo es que este agarra mucho rímel y como que no tiene que llevar tanto rímel. Aquí. Bueno, pues algo así. No me quedó tan espectacular, pero creo que está bien para hacerlo con este rímel. Sí me gusta. Lo malo es que para que me quede así en el otro ojo va a estar difícil. Me gustó mucho este lado, pero este lado no tanto. Lo que no me gustó este rímel es que como es de hena, pues mancha más rápido todo y luego es más batalloso de quitar. Y sí me dijeron, consigue una prueba de agua. Y sí hice caso, pero pues no me lo dejé. Vamos con los labios porque ya quiero terminar. Tengo que grabar otra cosa. Voy a estar usando esta pintura en crema porque no tengo labial. El labial que pensé que tenía no sé dónde quedó. Entonces, el cel delineo, nada más esta parte de aquí. Vamos a ver cómo quedamos. Tengo aquí delineador negro para estar delineando todo. Y aquí. Y ese fue el resultado final. Dime en los comentarios qué calificación me das. Yo me doy un 9. Porque le puse mucho esfuerzo, muchas ganas. Y siento que quedó muy igual. Nada más aquí como que me faltó más perfección. Igual de acá. Pero siento que logramos la inspiración. Y a lo mejor un pestañón le hubiera agregado. Pero ahorita no quiero pestañón. Así como las tengo. Dime si tú te lo harías y para qué ocasión lo usarías. Cuéntame aquí en los comentarios. Yo te leo. Y nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte antes de irte a mi canal. Y te veo por mis redes sociales para que hagas un poco de mi día a día. Muchas bendiciones. Cuídate. Adiós. Ahora para quitarme todo esto, ¿cómo lo voy a hacer? Amor. Y te veo. Y te veo.